Uy papi, vaya fogata ¿A qué no adivináis cuál es el gulugululu de Santi? Ya está churrascadito, qué rico, qué rico Mi amor, qué a gustito ahí, eh Enesca, enesca, chocados, tipo Ya tengo aquí esto Ahora aquí la mantequilla derretida Mirad, esto ya está Hola, buenos días Bueno, hoy abro un vlog Que va a ser un vlog, pues También casero, no vamos a ir a ningún sitio Pero vamos a hacer Barbacoa o churrasco No sé, bueno, churrasco no Vamos a hacer barbacoa Vamos a hacer ahí carne en la brasa, por decirlo de alguna manera Está ya Santi con la peque abajo Yo estoy aquí colocando un poco la casa Así la cocina, el salón y demás Para dejarlo todo hecho, haciendo las camas Y limpiando el baño Para que quede ya hecho ya de buena mañana Y pues ya, no ya que Ya el resto del día Aprovechar de la familia También pues edito un poco, porque así tengo Un poquito más de tiempo libre, me refiero libre A la peque, ¿no? Que así la P, que está con Santi Y pues yo aprovecho y edito también un poco Que así tenéis vídeos todos los días Y claro, pues eso lleva Un tiempo de edición Que hay que hacerlo Pero yo encantada Porque me encanta Tener vídeos para vosotras todos los días Leeros todos los días Y sí que es verdad que Estas semanas de atrás Igual me ha costado un poquito más Contestaros a los comentarios Porque claro, cada vez sois más Y me cuesta Y porque he estado muy liada Pero os prometo Que yo siempre que puedo os contesto Porque me encanta que haya ese feedback Quiero decir A mí me encanta leeros Por lo cual yo tengo que contestaros Para que también os sintáis Agradecidas Porque a mí yo de verdad Que estoy agradecidísima De tener cada día Mensajes vuestros Comentarios con cariño Y que sois un amor Así que nada Estoy viendo por aquí Bueno, ahora os lo grabo Uy, papi Vaya fogata Urco Mezca Hola Elaya, mi amor Hola Ah, con la bici Muy bien Chao Pues nada Esta es la carne Que vamos a hacer hoy Secreto Del Mercadona Que la verdad Que a la niña de Santi Les encanta Un poquito de panceta Y este entrecoz Que ya os conté Que lo cogí en Huitaca Que tenéis un descuento De 10 euros Con mi código NENEREA Que os voy a dejar Por aquí abajo El link Por si queréis ir a cucear Pero vamos Básicamente Este entrecoz Que tenía muy buena pinta Así para Santi Que le gusta mucho Voy a bajar para abajo A llevarles todo esto Y así pues ya Pasar el día juntos Vaya Acabo de bajar Y mirad que preciosura Me acaba de recoger Mi niña con papá Han recogido esto Para dármelo a mí Verdad Gracias mi amor Mi vida Aquí Santi La que tiene Que luego aquí Ya hueles a gitaneo Con todo el amor Del mundo Pero es verdad Cuando se huele así A Uy Cuando se huele así A humo Me lo solía decir Mi madre Que olíamos a gitanillo A ver ¿Qué tal el sol? Pintaza Pintaza Y la niña ya está ahí Que ya tiene hambre ¿Verdad? Mi amor Que me acaba de decir la niña Gulú gulú Sabéis que la niña Llama gulú gulú A esto Al yogur bebible Así que tal Y me dijo Santi Dame también a mí un gulú gulú ¿A que no adivináis Cuál es el gulú 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 de Santi? Si la habéis adivinado Ponedlo en comentarios Toma papi Que tienes hambre Verdad mi vida Ahora viene la chichi ¿Vale? ¿Quieres chichi para comer? Sí, qué bien ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¿Poco? ¿Poco cantidad? Poca brasita Ah, poca brasa Ah, yo te iba a decir Papá Si hago patatas En la freidora ¿Algo para acompañar aquí esto? Sí ¿Sukulú gulú? Sí A ver que Eso Ya os he enseñado esta freidora Otras veces Que la hemos cogido En Aliexpress Y la verdad Que nos encanta Sí es verdad Que la hemos probado Con patatas normales Porque a ver Nosotros ya sabéis Que tenemos patatas de la huerta Y las hemos cortado Y puesto aquí Pero no es lo mismo Quedan como más sequillas Sin embargo con estas Pues quedan Quedan genial Entonces bueno Para una vez cada X tiempo Preferimos de este tipo ¿Vale? Las otras A veces pues podemos hacerlas Cuando no tenemos de esta Pues hacemos Pero nos gustan más estas Entonces yo lo pongo aquí En un bol esto Le echo aquí un poquito Nada Unas gotitas de aceite de oliva virgen extra Porque así se doran más Y quedan más ricas Y sal Y ya luego Lo metemos aquí ¿Vale? Yo ya tengo esto precalentando Como veis aquí la lucecita Así que eso Voy aquí a A echarle sal y aceite Nada, eso Ya lo he tenido ahí precalentando Voy a abrirlo un poco más Para que no se me salga Y ahí ahora Esto para aquí dentro Y lo que os digo Siempre de vez en cuando Pegamos así un meneíto Para que no se peguen ¿Vale? Y se hagan todas por igual Mmm Que rica ¿Verdad? Mi amor Y mirad aquí Los penitentes Que siempre están ahí Esperando a ver si le cae Algo de comidina ¿Qué hay? ¿Aire? ¿Hay viento? Hace sol Es verdad Pero bueno Hace frío Tampoco estamos aquí En manga corta Mmm Que hambre tenía mi bebé Ay que la nene Ya está cansadina ¿Verdad? Está churrascadito Qué rico Qué rico ¡Guau! ¡Qué guay el haya! Bueno Ahora la nene Ya ha comido Porque tenía mucha hambre La pobrina Aún Santi Está acabando de hacer ahí Cositas Y ahora la niña Como veis Bueno Como veis Espero que no veáis Está aquí Tomando De postre un poquito De tetita ¿Verdad mi amor? Bueno Que os quería Comentar Porque a ver Si que es verdad Que nos habéis dicho Porque yo os pregunto Mucho claro Series en Netflix Porque nos encanta ver series Nos dijisteis Vivir sin permiso Y la verdad Que no nos gusta mucho José Coronado Pero nos encantó la serie O sea Nos encantó de verdad Y luego también nos dijiste Toy Boy Que yo no las traía todas conmigo Porque yo digo A ver Strippers No me tenía mucha ciencia Pero cuando vi el trailer Ya vi que no eran strippers solamente Era pues eso Asesino Asesinatos Y adivinar quién es Tal y cual Que realmente es lo que nos mola La intriga de quién será De quién no será ¿Qué pasa? Con Toy Boy Es verdad que nos encantó Durante toda la temporada Nos encantó verlo Porque tenía intriga De Ay Dios Que le dan al pobre chaval Que cómo será Se salvará No se salvará Bueno vale ¿Quién será? ¿Quién no será? Bien Pero cuando llegó el final De la temporada O sea No sé qué opinaréis vosotras Sin hacer ningún spoiler Por si acaso hay alguna aquí Que no lo ha visto Claro Yo con el final Yo digo Pero vaya mierda Y resulta que he seguido viendo O sea He leído De que van a hacer una segunda temporada Entonces yo digo Hostia Con el final de la primera Si van a hacer una segunda Yo no sé qué va a ser Pero yo creo que nosotros No lo vamos a ver Porque nos pareció Una caquita al final Total Que vuelvo a hacer aquí Un llamamiento Por favor Para que nos digáis Alguna serie de estas De intriga De asesinatos De quién será De quién no será Que nos recomendéis Porque sois muy sabias Y así que contarnos Contarnos Que nos molan mucho Así A ver Cuando no podemos salir Ni hacer nada y demás Pues nos encanta Estar en casita Viendo series O películas Así que eso Recomendarnos ¿Vale? Mi amor Que a gustito ahí ¿Eh? Que bien Mi vida El entrecote de Wittaka Está delicioso Bien Un poco hecho ahí Como te gusta Chuletón de Wittaka Bueno, chuletón no Perdón Entrecote Entrecote Muy recomendable No era muy grande Sería como La mano mía Pero igual Era gordito De dos centímetros De gordo Por lo menos Está muy rico Eso gordito Ves ahí Está muy bueno Muy bien Visteis antes Los otros sacos De De secreto Que se comió la niña Pues aquí Ha vuelto a recomer Con las patatitas Y la chichi ¿Verdad? Ahora está mojando En la salsa esta De papá Está mojando Y las patatas Han salido salseros Los dos Y me ignoran Están comiendo ahí Concentrados Yo le quito esos trocitos A la panceta Así que para los perritos Que fijo Que les encanta Elaya, mira Ven conmigo Nescaurco A ver Que rico, eh Rico, rico A ver Quieto Sienta Sienta Otro paraurco Paraurco Dale aurco Se limpia todo En la ropa Muy bien Pero no os habéis sentado A ver, mira Ven Sienta Sienta Nesca No me la otra Quita de ayurco Que si no no sabéis Mira Nesca Gira Muy bien Nesca Nesca Choca los cinco Ahora nos apetecen Ahora nos apetece comer Así algo de dulce Pero sanito Así que vamos a hacer Unas galletas De almendras Pues eso Súper ricas Aquí tenéis los ingredientes Simplemente estos cuatro ingredientes ¿Vale? O sea Harina Azúcar moreno Mantequilla sin sal Y almendras Os pondré las cantidades En la cajita de información Y nada Ahora lo mezclamos todo aquí Y listo Espera un segundo La ya quietecina Bueno, ahora En este chisme Que ya os lo enseñé otras veces Que lo cogí en Aliexpress Pues Echamos aquí 150 gramos De De almendras ¿Vale? A ver Que con una mano es complicado Espera la ya quietecina Son 150 gramos No me han llegado Era lo que tenía en el paquete Pero no pasa nada Ahora aquí las voy a A cortar Para que queden más pequeñitas ¿Vale? Aquí tengo la mantequilla Que yo la pongo siempre En el microondas A que se derrita Porque así es mucho más fácil Mezclarlo todo ¿Vale? Bueno, ya sabéis Aquí se pone esto aquí encima Y así Mirad Esto está así Así que cuidadín Al quitar esto Y se ponen ahí los trocitos Y ahora la mantequilla Corta Ya tengo aquí esto Ahora aquí la mantequilla derretida Pues nada Simplemente echarlo Mezclarlo todo bien Y listo Y ya escucháis a la niña Que ya está cansadita Y quiere dormir Así que nada Voy a poner las galletas A hacerse en el horno Y a echar la siestita Toma Ponlo aquí Ponlo ahí Y ahora aplástalo Dale con la manina Ah, así para abajo Aplástalo Mira, yo aplasto uno Y tú otro Así Así Dale todo Aplasta, aplasta, aplasta Otro más Otro, venga Aplasta Aplasta, aplasta Aplasta Otro más, mi amor Qué bien Galletitas ricas O sea que... Pues mirad Aquí han salido Como unas 12 galletitas Vale Pero porque ya veis Que las he hecho grandes Mirad, tienen aquí Los deditos de la niña Pero bueno Que a ellos les encanta Participar en estas cosas Y más luego Comiéndoselas después Pues así sabe Que las ha hecho Y genial Así que pues nada Ahora El horno Ya está precalentado Vale A 180 grados Y nada Pues entre 10 12 minutos Dependiendo de cada horno Pero ya sabéis Ir controlando Vale Así que al horno Mirad Esto ya está Como veis Ya se ha puesto aquí Por los lados Un poquito doradito Y así cuando yo ya toco así Y no se hunde Es que ya está hecho Ahora hay que esperar Ahora hay que esperar A que esto se enfríe Porque ahora está calentito Así que listo Mira que ricas galletitas Eh mi amor A ver Coge una Coge Coge, coge Una Aquí Venga coge Ah Hay que soplar Si ya están frías A ver Agarra ahí papá ¿Me gustan? Ricas, ricas Y así finitas Pero están súper crujientes Así que Bueno Está grabando Santi Está un poco torcido Pero no pasa nada Que eso Que si las hacéis contarme Pero están muy ricas Papá Están ricas Sí Sí Con la boca llena Bueno pues nada Desde aquí despedimos el vlog Un besazo enorme Espera cariño Pasaporte bien Vale Le voy a despedirme Y ya está ¿Vale? ¿Le quieres contar algo? Vale Pues venga Me voy a despedir Y ya está ¿Vale? Vale Pues nada eso Despedimos desde aquí el vlog Lo que os digo siempre Espero que estéis todas y todos bien Un besazo enorme Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao Le xin Boa Voy a despedirme Peace � Gracias.